y bueno 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 mijos estamos de regreso ya muchachos con más novedades de free fight quiero que sepa que ya se soltó esta agenda semanal y que trae cosas que están súper súper que epicarda crea llegó la barba del viejo está de regreso a free fight nuevas esquinas y muchas cosas más que en verdad está súper súper que epicardo bueno no casi todo pero son las cosas que están muy buenas y que yo sé que pues te va a gustar mucho saber no así que nada pues espero que este vídeo les guste chicos y si no se han visto pues a una agenda semanal pues les invito a que se queden en este canal y en este vídeo muchachos suscribanse al canal darle mucho mucho amor y mucho apoyo a este vídeo muchachos porque vamos chicos a comenzar y bueno bueno pues chicos comenzamos con el día miércoles creas con la llegada pues de estas cajitas con estos toquecitos para poder intercambiar ahí vemos una mascota y pues abajo podemos ver emotes que van a estar llegando chicos para que ustedes puedan obtener para sus mascotitas cosas simples nada más aún no viene lo picante pero vámonos para el día jueves que tenemos y bueno mijos ya para el día jueves pues solamente tenemos aquí un descuento de festival de junio nada más gracias simplemente una tabla que se viene en descuento no es nada así importante del otro mundo así que vámonos por el día viernes que ya tenemos por fin tras la llegada de este evento torre del rey donde podremos ver este skin que va a estar llegando como objetivo principal y como objetivo secundario la barba del viejo la barba del viejo que todos ustedes la están queriendo y pues que no la pueden conseguir y desean que vuelva free fire pues ya está chicos su deseo está cumplido garena trae de nuevo la barba del viejo todavía no sabemos en qué evento pueda estar llegando eso pero ya no nos entremos por ahí en qué evento será pues chicos ya estaré yo creando un vídeo rapidito para ustedes para que puedan ver en qué evento va a ser no bueno vámonos ya para este día sábado las que tenemos el día sábado pues pues tenemos recargas mis cras tenemos recargas y chicos recarga de una maleta recarga de una paregló recarga pues nada chicos de una caja de muerte así que aprovechar esta recarguita porque esa paregló verde como que está muy buena se ve muy buena esa paregló así que nada mis hermanos si quieren esto pues ya saben hay una recarga y pendiente yo me imagino que debe ser creo de no sé un diamante puede ser 300 diamantes y 500 diamantes el premio más mayor y bueno ya para lo que es el día domingo no hay nada no tenemos nada para el domingo garena no ha puesto nada en la agenda y bueno ya para el día lunes chicos pues tenemos descuentos chicos en estas armas de chicos salvavidas y que pues nada ese m60 que está muy buena esa m60 azul y pues esa otra arma de rambo que no me acuerdo el nombre la verdad no me acuerdo el nombre es que si ustedes se acuerdan puedes dejarme en los comentarios para que pues me pueda acordar yo no así que nada muchachos pues nada ya para el día martes por fin chicos ya obviamente tendrían lo que es la nueva actualización y obvio llega chicos la nueva royal de oro que está súper que bueno hasta el momento se conoce como como que es un superhéroe la skin y pues se llama super kalahari y pues ahí también tenemos como que un incógnita chicos creo que va a ser algo de la colaboración nueva que viene no sé todavía yo creo que la colaboración que va a venir creo que es de strike fire puede ser no creo que sea de melaren no sé chicos digan ustedes qué colaboración cree que se venga primero yo creo que va a ser de strike fire porque son más publicaciones y muchos más spoilers de lo que garena está soltando así que nada mis cracks esto ha sido todo por hoy muchachos espero mijos que este vídeo les haya gustado y si fue así pues dejármelo que se hizo un poderoso like suscribirte al canal si no estás suscrito y ser de nuevo por aquí yo soy cerro billete y conmigo estará hasta la próxima bye bye